Me perdí buscando ese lugar, todo por tratar de demostrar. Olvidé que sin tu amor no valgo nada. Y tomé una vuelta equivocada. Me quedé sin movimiento, sin saber por dónde regresar. Lleno de remordimiento, dejándote detrás. Dejé si hay más y llorar y llorar. No sirve de andar ahora que te perdí. Te quiero recuperar. Ven, sálvame, despiértame, rescatame. De sufrimiento. Oh no. De sufrimiento. Mmmmm. 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 Mmmmm.